Suena Esta canción Con todo el amor del mundo Para todas las mujeres enamoradas Los chicos enamorados Éxito que nos canta Nuestra reina amazónica Es el intrigoso Y en el Perú El estulín intrigoso Que suena la guitarra, maestro Siempre juraste que en él me rapa y me llana Pero en otros brazos hay que borrar Y acordarás de mi reino Que estarías mi ternura Y en el sabor y canciente Buscando tu amor Para todas las chicas hermosas De la selva peruana Arriba en Perú, señores Como dice Ay, ay, ay Ya no me hagas más llorar Ay, ay, ay Ya no me hagas más sufrir Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Me lo pido por más Y suena regresa mi amor Y suena Regresa corazón Siempre juraste a querer y me amar y me llana Pero en otros brazos hay que borrar Y acordarás de mi reino Mis caricias Llegas mi ternura Y suena Y suena Y suena Y suena Lo mejor de la cumbia más única Representando al Perú Perdón a otros amigos de Fiesta Caribeña Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa a mi hermana Ay, 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 te lo pido por más Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 regresa a mi hermana Saludos para todas las madres hermosas en su día ¡Que la voces! Así, 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 así ¿Aquinaria musical? ¡Díselo! ¡Que nunca se lo tiene! ¡Linario! Sonido 2000 para el Perú y el mundo